A partir del viernes que ya era formal el regreso a clases escalonado, pues se tomaron la tarea de informarle a los alumnos y a los padres de familia. Sí, algunos padres de familia, los que contactamos, sí nos comentaron que no iban a mandar a sus hijos por el miedo a ser contagiados. Entonces, no hay ningún problema, es voluntario. A esos jóvenes que no asistan de manera presencial como los que están ahora, se les va a dar una atención virtual. Entonces, no los vamos a dejar de lado, no van a quedar fuera del semestre y la atención va a ser virtual por parte de los maestros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!